Tengo la piel chinita, loco, a la verde y sangre, wey. Mira, 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 Antíos, haz lo mismo, así haga el chote, wey. Oye, espérate, oye, hay que correr como Naruto, mira, vea. Vámonos, vamos. Ah, hay plebes. Ah, la verga. Tononcito, wey. ¿Dónde están plebes? Ah, bueno. Dice que tenemos que encontrar las piezas, wey. El bimelec se fue de lado, ya ni siquiera veo su nombre. No, wey. ¿Qué? Wey, una pinche mona culera aquí, me pareció freddo, wey. Wey, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya no estoy. Ayúdame, ayúdame, pleba, por favor. Dios mío, señor, saldame. Wey, ¿dónde están, wey? Yo estoy... Ah, tío. Ay, a la verga. Ay, a la verga. Ahí en medio, tío. Acércate, wey, a ver si la vega. Plebes, 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 ocupas ayuda, wey. ¿Dónde están? Ya no, no, no hayas servado, tú, Borbas. Borbas, fantasma. Dios mío, señor, saldame. No sé, wey, estoy en el puro medio donde... No, 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 no. Acá estoy, acá estoy, acá. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ahí viene por mi puta madre, wey. Me mató, wey. Me lacharon a mí, hijos de puta. Me lacharon a mí, wey. Qué pedo, wey, qué hijo camina, wey. Plebes va a regresar para donde me mató, wey. Porra, se... Desapareció, wey. Me la tengo enfrente, wey. ¿La tiras enfrente? Sí, wey. Wey, por si no lo estás con... No está la... Wey, yo te estoy viendo, wey, aquí. Estás agachado. Ya sé, wey, pues, ahí ya pasó, mira. Está abierta la puerta ahí, mira. Ahí pasó. Mira, Luis, ¿dónde estabas? Ah, cierra la puerta, Luis. Luis, cierra la puerta, wey. Eh, va para allá, va para allá. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ahí vas a ver mi cadáver, wey. Ahí tirado, mira. ¿No puedes hacer algo y revivirme o algo? No, wey, no me aparece nada. Puta madre. Ahí se te violó. No, no, déjate de mamada. No, no, déjate de mamada. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, wey, va para allá. Ah, pinche culera. Me está pa' la verga, wey. Está la verga, wey. ¿Saben qué? Voy a comer música. Ya me dio miedo de los gritos en la vida. A la verga, wey. No, wey. No, wey. Está la verga, morra. Está la verga, aquí. Oigan, tío, ¿dónde estás tú, wey? Yo estoy escondido aquí en un bar de culitos. No, mames. Ay, encontré la llave. Ya voy para allá, chiquita. Ya voy para allá. Ay, culera. Me sale si te parto tu madre, culero. No sé, ya me maté. ¡A la verga, puta madre! ¿Qué pasó? La morra estaba ahí, wey. La morra estaba ahí, wey. Cúrrele, wey. Cúrrele, cúrrele. Cúrrele, cúrrele. Verga, wey. Salió ahí, wey. Ahí apareció, wey. Yo soy modo fantasma, wey. No, no, cierre, verga. Aquí estoy con ustedes, wey. Este modo invisible. Espera, espera, espera. La niña está moviendo la puerta, mira. Déjame ver, wey. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Ay! No seas culero! No seas culero. No seas culero. No seas culero. Soy yo, wey. Soy yo. Tengo un pinche culero, no, no. Espera, espera. Te corto. Ese ruido por mi pinche. Esta primera puerta, wey. Ocupa una llave, wey. Que Luis la use el tipo. No, Andi. ¿Qué haces eso, wey? ¿Por qué caminas así, wey? ¿Es un cuerpo? Pues el mío wey, no me pueden revivir Que haces wey, que haces Que haces verga Eh, me están culiando aquí Eres un negro, un negro Y voy a abusar de ti Eh, antillos pero Ahí está Luis, ahí está Luis Milex Luis amiguis Oye y a todo esto Ya no está la pinche vieja wey Desapareció la nada Ah la verga no plebes Vengan, vengan, vengan al amor que vengan Ah el pinche cuerpo de barbas Aquí, aquí Luis, atrás de ti, atrás de ti Aquí te voy a abrir la puerta wey Ahí va, claro Luis vien wey, no seas culo No, les voy a abrir la puerta wey Para que sepan donde es, y bajen A mi me dio placa bajar wey, pero creo que bajen ustedes Ay No, ya me comió Hola pinche vieja culero Oye que pide Se buggeo wey, cuando así no aparecía Se buggeo wey Oye Luis, ayúdame Me comió Se atoró la pendeja Hola pendeja, te atoraste que No, el antidiós, hablo del antidiós Y no la aprobó A que verga se va a teletransportar y vamos a darle verga Me da placa Me da placa de darle la espalda Si, me salieron verga plebes Ahí va para allá No, bueno, si es broma Te va a fumar desplante Hola vieja culera Oye Luis, mira atrás de ti Cabrera Ah tío Se para hasta la vera y vete a buscar cabrón No, me aparece la muñeca Voy a estar al lado de esto La madre Mira que está la pinche janta la última Ah tío, se agarra esta pinche janta wey Sigue para algo Mira hay unos searpots ahí tirados En la izquierda No, pendejo no me asustes Evo, no me asustes Evo, no me asustes Hola Asustas, chivaba Tú no estás tratando de hacer la misión Y tú maliendo tu perra verde Soy fantasma wey, que esperabas Y como pongo la llanta aquí wey Pues selección, dale, apúntale la llanta Ahí está eso A la verga wey, piches rines perros que trae Evo eso, porque esta mierda Ahí está Ay, como lo hiciste en ese becaría Pero como están ahí wey, le faltan dos llantos No, faltan dos llantos Le faltan dos llantos Ay no, seas pendejo el barro Ya, ya barro, déjate eso Hasta la ha pasado por aquí Qué pendejo Esta madre debe ser para otra cosa wey Le va a dar un frutivergazo a este pinche wey A ti wey, pégate a las paredes Hay una droga ahí wey Casi es cierto A ver si es la culera Ay, ya se soltó wey Se soltó No, pichipueta culera Se soltó wey, que culera Se murió uno wey Se murió el latido Si, yo murí Si, valdiste vergalo y quedas tú solo wey Todo es tu culpa barba El latido esto cagado Me da un jugo No, me da un jugo No, me da un jugo No, que paso wey No, que paso wey Que paso wey No, parece un pinche bato bici cabrón No, la morra wey No, parece un pinche bato bici Aguanten, déjenme cambiar los boxes No, no, no No, no, no No, no No, no